Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. A un año de la fundación del colectivo Hasta Encontrarte, madres de familia, hijas, esposas, abuelas, entre otros integrantes de familias, lo conmemoraron con una manifestación pacífica, una misa y un árbol de la esperanza. El colectivo, formado por familiares de desaparecidos, buscan que a través de sus acciones y manifestaciones sean más visibles, tengan una respuesta y principalmente que la sociedad se sume a su causa. Carla, una de las voceras del colectivo, comentó que actualmente hay 84 familias que buscan a alguien y que las manifestaciones que se hicieron en el municipio de Silao es porque una madre de familia solicitó que ahí se llevara a cabo ya que recientemente localizaron sin vida a uno de sus familiares. La vocera agregó que el miedo es una de las principales causas que imposibilita a una persona a poner una denuncia. En la plaza principal del centro histórico se instalaron alrededor de 50 lonas con las fotografías, nombres y fecha en la que desaparecieron cada una de las personas que hoy no han regresado a casa. A las 12 del día, estas mismas mujeres, madres de familia, sobrinas, hijas y nietas, acudieron a una misa en el templo que está al lado de la plaza principal, ahí colocaron sus mantas. Posteriormente a este encuentro que tuvieron en el recinto, salieron a colocar listones y fotografías en el árbol de la esperanza, mismo que será visible para que cada ciudadano que pase por ese sitio vea el rostro de cada desaparecido. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, causó polémica esta tarde en Celaya, pues cuando los reporteros le preguntaron sobre inseguridad, el mandatario se molestó. Aquí ya la dejamos y no vuelvo a dar declaraciones, tengo el derecho a dar entrevistas cuando quiera a ustedes, invítenme a sus medios, está una vocera que es Sofía, cuando ha habido eventos muy complicados, yo soy quien la saco de la cara, hemos bajado sus vicios, pero si esto no lo pueden entender, si esto no lo pueden entender ustedes. ¿Es difícil dar una opinión? Sí, claro, porque tengo una vocera para eso, para eso tengo una vocera, para eso está contratada Sofía Güell y para eso es su trabajo. Durante la inauguración de la empresa Horizontec en el aeropuerto de Celaya y mientras anunciaba que vendrán cosas buenas para este municipio, todo iba bien, hasta que los reporteros le preguntaron, sin embargo, más tarde reviró y pidió disculpas a la prensa. Ustedes siempre me han tratado muy bien de manera muy respetuosa, a veces las posiciones que tenga uno no tienen que interferir en el trabajo, ustedes hacen que siempre han tenido todo mi respeto, siempre me han tratado muy bien, siempre tendré el derecho de reservarme declarar o no, pero siempre con respeto a todos ustedes, entonces, y tienes razón, es que me dijeron, efectivamente soy el gobernador y tengo que declarar todos los temas, evidentemente, que a veces una parte de la estrategia de comunicación es buscar que existan estos voceros para no concentrar todo en un tema que es complicado el tema de seguridad, pero también entiendo que la gente quiere saber qué opina el gobernador. Entonces, siendo muy claro, una disculpa a todos ustedes si alguien se sintió ofendido por mi trato. Segundo, les doy aquí sus órdenes para terminar la entrevista. El presidente del patronato de la feria, Juan Carlos Muñoz Márquez, aseguró que para la siguiente feria de verano, este año, el distrito León MX ya estará completado. Aseguró que para las autoridades estatales y municipales es una prioridad que este complejo quede completamente listo. El año pasado, la feria de verano vino a suplir el evento estatal, ya que ante la pandemia no se podía realizar. El presidente con esto confirmó que este evento se volverá a llevar a cabo siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan y adecuando los protocolos necesarios de acuerdo al semáforo de reactivación económica. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti mucho más información.